¿Qué es un contrato split y cómo funciona? Un contrato split es un tipo de contrato con una blockchain. Establecer un contrato split te ofrece la posibilidad técnica de emitir tokens de split. Al firmar un contrato split, envías tokens a un pool donde se congelan durante un largo periodo de tiempo. A cambio, la blockchain te proporciona tokens de split.